Señores, este tema de la medida del Ministerio de Administración Pública en torno a brindar la información del pago de servicios por parte de los empleados públicos, sobre todo el servicio de energía eléctrica, pues tiene una serie de implicaciones muy interesantes. Y va más allá de esa publicación que hizo ayer el Ministerio de Administración Pública en torno a que esta normativa que hemos hecho no es voluntaria. No habrá sanciones, básicamente es eso lo que dice, no habrá sanciones, no habrá consecuencias para los que no brinden su información sobre el pago de sus servicios de energía eléctrica. Bueno, ayer tuvimos una conversación con varios empleados de las EDES y ellos nos confirmaron algo que uno estaba sospechando desde hace unos días y es que esta medida se estaba trabajando ya. Y había un rumrum dentro de las mismas EDES donde se estaba moviendo esto. A partir de lo que les estamos revelando, uno puede colegir varias cosas, varias cosas. Primero comenzó Celso Marrancini en el programa de McKinney diciendo que estaba de acuerdo y lo que debía hacerse era básicamente que las personas que no pagaran el servicio de energía eléctrica, pues fueran reportadas a los bureaux de crédito. Y que si tú querías un préstamo para tu hogar, si tú querías una tarjeta de crédito, pues mira, no, no se te va a dar porque tú no pagas la luz. Entonces, ese globo de ensayo que fue tirando Celso Marrancini, pues él lo fue aplicando, él lo fue anunciando, él lo fue anunciando y lo quería hacer desde su organización, que es la que agrupa todas y que rige el sistema eléctrico estatal, que es la CUET. Pues bueno, el tema es que todo indica que como se iba a hacer subterráneamente con la información que tuvimos, es que además de todo, el ministro de administración pública, Sigmund Freud Mena, que recuerden señores, es abogado, es jurista y muy bueno. Y trabaja muy de cerca, ha tenido mucho, mucho éxito en su ejercicio privado. Pues junto al ministro de administración, perdón, al ministro de la presidencia, que es José Ignacio Paliza, pues decidieron que este tipo de medidas tenía que hacerse de forma pública, porque saben muy bien la implicación que eso tiene. Y lo hicieron así, con el proceso de una normativa, de una reglamentación. Y bueno, como generalmente les pasa a muchos funcionarios de este gobierno, pues piensan que la gente acepta las cosas así como así, y se les revirtió. Se le hizo ya un gran escándalo, un gran escándalo, pero señores, con esta medida de decidir que es voluntario, no están diciendo que el asunto no va. El asunto va, ya tienen información recabada, pero ven acá, las sedes son públicas y los mañosos, los onerosos están ahí. Ya eso está ahí, ya eso está ahí, ya ese palo está dado, y una muestra taxativa de ello, y por eso tuvimos esa conversación con esos empleados de las sedes, es que definitivamente se quedó una reglamentación que tiene que ser derogada, sencillamente derogada, pero no, se queda. Y además de ello, Luis Sabinader, pues muestra cierto estado de complicidad, cuando dice que básicamente, en la elea semanal de ayer, me refiero a eso, no, que esta medida, básicamente, lo que buscaba era identificar a las personas que no lo pagan, y básicamente para ayudarlos. ¿Qué implica eso? Más subsidios, eso implica más subsidios, pero usted cree que es verdad que le van a dar más subsidios. Cuando el gobierno tiene el dedo ahí mismo, con el tema de los intereses de deuda que tiene que pagar, y que le tumbaron una reforma fiscal, usted cree que a nivel de imagen le va a convenir a Luis Sabinader derogar esta normativa. No, aparentemente no le conviene, porque tiene muchas cosas en contra. Pero así van las cosas. Por ahí van las cosas, y repito, lo importante de esto que estoy diciendo, es que ya se estaba trabajando esto a espaldas de todos nosotros. Esto se estaba trabajando de forma subterránea desde las edes, o desde la CUET, más bien, que es el organismo que dirige Celso Marrancini, y las edes estaban acatándolo. Y había un rumrum dentro de la empleomanía, y sobre todo de mandos medios, en torno a esta medida. Imagínate, la intención de Celso Marrancini, por supuesto, era la intención de, vamos a obligarlo a pagar, obligarlo. Y ya hace meses que Celso tiene, ha dicho, ¿no? El asunto este, incluso de ponerlo en el cicla y todo eso, a los que no paguen. Y es lo que tú dices, o sea, Freund es abogado, sabe las implicaciones que esto tiene. Paliza, el presidente de ese partido, también lo sabe, pero fíjate que no pudieron darle para atrás a eso. Es decir, ahí se muestra el poder que tiene Marrancini. Lo único que pudieron fue, bueno, vamos a llegar a, ok, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo público. Y bajo la narrativa de que estamos poniendo el ejemplo. Porque nosotros, que somos el gobierno, estamos poniendo el ejemplo y promoviendo la cultura de pago. Es lo único que pudieron hacer. Pero no pudieron decirle a Marrancini, no, eso no va. Tú ves el poder que tiene Marrancini allí. No, pero que Marrancini, Marrancini es, mira, Marrancini tiene tanto poder que es funcionario, es un funcionario que tiene empresas que tienen, riñen, riñen con su función porque tienen relación con el sector eléctrico. Pero además de eso, Ceso Marrancini no paga la luz. Con su empresa no pagó la luz por varios años. Fue demostrado muy claramente en un reportaje por Iván Ferreras, la periodista Iván Ferreras. Publicado en Medios Panorama. Cualquier otro funcionario de segunda categoría o cualquier otro funcionario que tenga menos arraigo como el que tiene el señor Marrancini, se lo lamben. Pero se lo lamben, pero, 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 pero óyeme al vuelo. Por ejemplo, eso que la declaración de la semana pasada que dio en torno a que tiene empleados haitianos ilegales en sus, en sus, en sus fincas, en sus, en sus fincas de producción de plátano, el señor ministro de Agricultura, eso lo remenió fuertemente, lo calentó fuertemente. Pero a Celso, eso no le hace ni cosquillas. O sea, es un hombre poderoso y se va a aplicar eso y se está aplicando. No, y entonces imagínate, le doblo el pulso a estos dos funcionarios, pero también al presidente de la república. Porque vemos como el presidente de la república, en vez de anular esto, pues lo que hace es otra vez. O sea, lo que hizo Paliza y Simon Freud de, bueno, vamos a añadirle esta narrativa para revestirla de positividad a esta, esta normativa. Abinader hizo lo mismo. Y de hecho, fue un poco más allá, fue más cínico, fue más arriesgado al decir. ¿Qué es para ayudar? No solamente que no era obligatorio, sino para ayudar a las personas que no pueden pagar a luz. Ahí ustedes se dan cuenta, señores, que esto va porque va. Y es una idea de Marrancini. Va. Eso está allí. Que no es obligatorio, que es que ellos tienen la información. Pero no la tienen. Pero vamos a ver. Este flujo de información privada es ilegal. No solamente en lo público, sino en lo privado también. Aquí es ilegal el que los bancos vendan tu información crediticia, pero se hace. Y las EDES, que son públicas, el gobierno tiene empleado público. Ese flujo de información va a estar ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? La consecuencia de que no le pague a la luz. Exactamente lo que dijo Marrancini. No te sorprenda cuando vayas a pedir un préstamo, cuando vayas a pedir fío a unos muebles, cuando eso te va a salir ahí. Quizás no te lo digan, porque saben que están en ilegalidad. Pero a las empresas privadas le conviene ese dato. Le conviene saber cómo es tu cultura de pago. De los servicios. De los servicios. Exacto. Y la gente lo va a entender. Lo va a saber. Va a saber que el empleado público va a saber que su entidad le está vendiendo esa información o pasando esa información a terceros. Lo va a saber. Como nosotros sabemos que los bancos pasan la información, cosas que es ilegal, pero lo hacen. Y nosotros nos acostumbramos a eso. Y eso es lo que va a pasar con los empleados públicos. Eso es lo que va a pasar. Y además, el papel, señores, que juega el ministro de la Administración Pública, porque es algo que está muy claro. Yo creo que, no sé si lo manifesté en otra ocasión, Maracayo, pero es un enemigo del trabajador público en República Dominicana. Porque con este tipo de acciones, aunque sea tirarse esa canana que comenzó con César Marrancini y ejecutar ese plan, él queda como enemigo del empleado público. Se carga, se está cargando, señores, nada más y nada menos que empleo manía, que es de su partido mayoritariamente. O gente que va a simpatizar con el PRM, ya sea por necesidad, porque quieren conservar el trabajo, aunque no lo sean, o la misma militancia que trabaja y que son miembros del partido. O sea, él queda como villano. Ajá, ¿y paliza? Juega un papel. Ah, no, no, espérate. Paliza no. Paliza no, porque la medida no fue aplicada directamente por paliza. Claro que a él le toca su fuetazo, pero eso lo estamos analizando tú y yo. No, es que lo estamos diciendo tú y yo. No, no es que lo estamos diciendo tú y yo. Es que paliza dio declaraciones en ese sentido. Sí, yo sé que lo apoyó, pero él no fue quien firmó, él no fue quien hizo este documento. Él no es el que tiene dos funciones. Acuérdate que él tiene dos funciones tan disímiles, tan divorciadas de una cosa de la otra, como ministro de administración pública y director del fideicomiso de Pedernales. Oye, 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 oye qué vainas tan diferentes él tiene. O sea, ya usted sabe a quién es que representa este ministro de administración pública. Este ministro de administración pública no es, no es amigo de la administración pública. Es un hombre de empresa, es un hombre netamente de empresa, porque al final del día se identifica con esto de esta medida de Celso Marrancini, que tiene origen en Celso Marrancini. Simplemente que es funcionario y tiene que aplicar eso, tiene que aplicar ese librito. Entonces, fíjense ustedes, perremeistas, quién es que está en el Ministerio de Administración Pública, qué servicio les está haciendo. ¿Qué? Ustedes van a tener que dar información. Eso es así. Porque, óyeme una cosa, cuando se hacen mítines, en campaña, la gente tiene que, tiene que ir a hacer su vaina, un día bandera y vaina, aunque tú no quieras. Eso es violatorio de la, eso es violatorio de los derechos de un empleado público. Un empleado público no está obligado a ir a un mítin, de una institución, pero, pero tácitamente lo hacen, porque qué ocurre con el que no va. No lo pueden votar. O el que no, o el que voluntariamente no ofrezca su información de pago o de la luz. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es lo mismo que la ley 1-24. La vamos a reformar, qué sé yo qué. Mentira, no han reformado nada y sigue ahí. Y aplicándose, porque en cualquier momento se aplica, para cualquiera de nosotros. Porque está vigente, si está vigente, se aplica en cualquier momento. Entonces, eso pasa con esta normativa, que no es eliminada por esa vaina. Nosotros hicimos un corte donde, recuerda que allegados a Carolina Mejía, nos informaron de su inconformidad con esta medida. Obviamente, ella cuidando el costo político que esto le puede causar a ella, sus aspiraciones, porque ella es candidata presidencial, o aspirante a la candidatura presidencial del PRM. Entonces, vamos a ver cómo ella juega las fichas con esta situación, que es de las que se, no solamente, o sea, no es la primera que se presenta, ni va a ser la única. Situaciones como esta se van a presentar muchísimo. Situaciones donde Carolina Mejía va a tener que tener una posición y va a tener entonces esa disyuntiva. Bueno, apoyo la posición del presidente cuando eso me traiga un costo político para mis aspiraciones o me empiezo a desmarcar desde ahora para tratar de capitalizar ese disgusto de los PRMistas con su gobierno, capitalizar eso y mantener esos posibles votos que me pueden hacer presidenta y hacer que, por ejemplo, los PRMistas que no están trabajando en el gobierno, que son unos cuantos, tienen esa esperanza de que van a entrar, pero que no están. Que en la campaña del 28, pues ya no se sientan totalmente defraudados por su partido y, bueno, voten por otra gente y no voten por el candidato de su partido. Entonces, Carolina tiene que tratar de mantener la esperanza a esas personas, a esos PRMistas que no están en el gobierno, ¿verdad? mantener la esperanza de, bueno, aunque le fue mal en su gobierno conmigo tienen la esperanza voten por mí, no voten por la oposición. Para ella lograr todo eso va a tener, no solamente que hacer silencio como hizo silencio con la reforma fiscal, ¿verdad? Ese posible electorado le va a exigir a ella, más que el silencio. Le va a exigir que se pronuncie y que se desmarque totalmente. Entonces, en estos momentos tiene una posición difícil porque desmarcarse totalmente el presidente, recuerden, están en el gobierno, tienen el poder. y las cosas pueden cambiar. Sabemos que el presidente de la República no quiere cumplir su promesa con los Mejías, ¿no? De apoyarlos. Sabemos que él tiene su delfín allí, pero de aquí a allá pueden pasar muchas cosas y pudiera entonces tratar de hacer lo que cumpla su palabra y apoyar a Carolina. Por eso Carolina, digo, se encuentra en una posición difícil porque desmarcarse desde ya tan temprano pudiera estar cerrándose la puerta totalmente a esa futura negociación con Abinader y Abinader decirle, ok, está bien, los apoyo a ustedes. Todo ese conflicto que se está creando desde ahora, señores, todo eso se va a traducir en una mala gestión del gobierno porque esta gente va a estar concentrado en resolver sus problemas internos allí y ¿quién gobierna? El caos. ¿Quién gobierna? Los funcionarios que se aprovechan de ese tipo de divisiones para recoger lo suyo, para pescar en río revuelto y recoger lo suyo. Prueba de eso, una pequeña prueba de eso es el lío que tienen en el Intran. Se están disputando eso ahí y quienes pagamos somos nosotros. Quienes pagamos con la consecuencia de estresarnos cada vez que salimos a la calle con esos tapones y todo eso. Eso es por lo menos en el Intran, pero así están prácticamente muchísimas instituciones que se están ahora mismo desmarcando. Y como ya Binader dice, bueno, yo gané solo, ya yo no gané con Hipólito, te tengo que ya desmantelar todo. Y ahí empiezan los conflictos y los chivateos y todo eso. No, y también instituciones que hacen contratos con otras entidades, por ejemplo, como el Ministerio de Educación, que tiene un contrato ahí rarísimo con la Organización de Estados Iberoamericanos. Y ese contrato que es para evaluación del desempeño de los profesores es de más de 599 millones de pesos y está disfrazado, Maracayo, de acuerdo con una suerte de ONG, pero voy a gastar cuarto ahí. Y en esa modalidad se abre la cancha, se abre el partido para que ese posible acuerdo esté comisionado. ¿Entiendes? Esté comisionado. Porque además de todo esto, el Ministerio, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas brilla por su ausencia y no ha dicho nada sobre ese tipo de contratos. O sea, todo aquí es un desastre. Aquí cada quien está jalando para su lado. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 para el Gran Santo Domingo de WING TVO. Eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 o 9 de la noche. También nos pueden ver por una amplia red de canales de cable del Cibao Central.